bienvenidos un día más habitáculo 7 hoy os traemos un pequeño tutorial hace unos días nos pidieron por los comentarios si podíamos enseñar cómo limpiábamos las figuras acrílicas así que voy a hacer un pequeño tutorial de cómo limpio yo mis figuras en general bueno ha traído acrílicos nendos y un amico bosque y un funko también con las figuras tochas va a ser lo mismo bueno los acrílicos aquí tenemos a ganta nakami y isaki magari que como veis tampoco sucios de polvo porque estos desde que han llegado pues la verdad no nos ha limpiado porque no he tenido tiempo y esto es muy fácil una musita de estas estilo de gafas bueno esta es la que uso yo para el ipad para limpiar la pantalla y nada pues está facilito con la vamos limpiando si se ve porque como hace el reflejo de la luz no sé si está enfocando bien que sólo haya lado de luz con el artílico y vamos quitando el polvillo y nada pues ya está le pasamos con la vamos y está y listo listo nuestro querido ganta muy guapo en algún pelo se me va a quedar en algún rayón creo que tiene esto ya pero bueno bueno limpito puedo encajar y magari lo mismo no sé si podéis ver el polvo que tiene porque además como tiene aquí la las constelaciones si limpia con la pena ya está lista y magari lo mismo es que se ve no sé si se nota si puedo pillar aquí el polvillo que tiene listo pues como en las gafas los que tengáis gafas como yo pues estáis acostumbrados a limpiar con las gamucillas bueno algún pelo se queda porque además andan por aquí los gatos así que volan pelos everywhere ¿verdad Logan? acrílicos listos bien guapos brillantes y desenfocados ahí super bien listos por aquí luego Nandos Funko está aquí el pobre Fang pero hace falta una buena limpieza bueno y Megara ya no os digo el polvo que lleva Megara no ha pasado nada no ha pasado nada eh clines vamos a sacar un clines los Nandos por ejemplo aquí tengo a Chifuyu que no se va a ver por la luz no sé no sé si lo veréis bien pero bueno suelen salir por aquí unas manchitas a ver puedo enfocar ahí ese se me quedan super pegajosos que no sé si es cosa de ellos o porque en mi edificio pues hay mucha humedad y hay que poner mucho el deshumidificador pero bueno esto como la regla muy fácil toallitas de bebé toallitas de bebé yo uso la venta de pur que bueno su composición principal es agua ahí veis son super suaves y yo es lo que uso yo para limpiar las figuras no os creáis que como he hecho la cabeza yo paso la toallita voy a poner este este igual es mucho ahí yo le paso la toallita a chifuyu con mucho cuidado y luego con un clean eso con un papel de cocina que tengáis pues se seca aquí un poquito más aquí también no sé si lo he grabado pero bueno se seca y como nuevo podéis ver la mancha esa que teníais se ha quitado y no se ha ido el color ni nada o sea perfecto ponemos en su peana otro listo lo mismo le pasa a Kirby bueno Kirby está hecho un desastre esta mancha esta mancha es nueva no sé cualquier cosa pasa esa no creo que vaya a salir ya veréis vamos a quitar los brazos y las piernas esa mancha ya esto sí que son manchas de humedad tochas voy a tener que meter una manita de pintura veis a esto me refiero con la casa que bueno hasta que nos pongamos de acuerdo para arreglar las cosas pues antes nos hacemos millonarios con los vídeos de YouTube ya os lo digo yo esto no sale ni pa' atrás vamos a tener que pintar si te está gustando el vídeo dale like y si quieres ver más vídeos como este suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de las novedades bueno hacemos la misma operación con piernas brazos ya los he pasado un poco podemos tener que hacer una parada gatuna y nada setamos voy a decir que es que va imantado secamos aquí rubito a ver esto hay que dar una mano de pintura si o si no me había dado cuenta de esa mancha y nada otro listo está donde se te quedan aquí hierbito listo y lo mismo con Meg o sea es que con la misma toallita tiramos por aquí que además está tiene un montón de recoveco te hace mucho que no la limpio se nota mi pobre Megara ceanita la p*** que la acabo de meter al la p*** que la acabo de meter al jajaja esto es más chinga por los recovecos que tiene hay que tener cuidado también van a ver si tiene un poco de polvo y tal pues con un plumerillo las figuras grandes se pueden limpiar sacamos este me está dejando pelucilla no me gusta no me gusta aunque mienes cortamos un poquito que bueno la toallita esta se seca enseguida y arreglado las pelucillas y lo mismo con el funko que el pobre fang mire como le tengo o sea es que esto está desastrado también tiene alguna mancha no sé también hace alguna manchita que sí que está desastradísimo el pobre tengo muy abandonado fang este no sé que es esto debe ser roto esto debe ser un roto de cuando me lo han tirado por ahí cierto gato que me tira los funko para llamar la atención porque todo no me cabe en la vitrina y no tengo todas las estanterías las puedo poner puertas por la ubicación así que esto es roto no es sucio secamos a fang pasamos esto para quitar un poco pelucilla que deja el papel y listo ya está perfecto que tiene aquí alguna manchita listo y listo pues nada este es el truco para limpiar las figuras ahora tampoco es que me convivemos a la asistencia la musa para los acrílicos y toallita de bebé para las figuras en sí estas por ejemplo van muy bien también de precio hay bastantes ofertas pueden hacer ofertas no es colaboración la musilla de gafas o sea esta pues la compramos por los frikis y la uso yo para limpiar la pantalla del ipad pero vamos que las gafas también nos sirven y así podéis limpiar los acrílicos los acrílicos y el resto de figuras pues toallita y papel de cocina o sea que es que tampoco tampoco me complicó mucho la asistencia y nada pues espero que os sirva de ayuda si tenéis algún truco que sea mejor o que vaya súper bien nos lo ponéis en comentarios y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego